Twitter se prepara para recibir a Benedicto XVI. Se concreta así la atracción que el Papa siente por la red social. El próximo lunes, 3 de diciembre, los responsables de la comunicación del Vaticano informarán sobre la presencia de Benedicto XVI en Twitter y sobre las nuevas estrategias de comunicación del Vaticano en los nuevos medios de comunicación digital. El Papa ya publicó un primer mensaje en Twitter que decía Queridos amigos, acabo de lanzar News.va Alabado sea nuestro Señor Jesucristo con mis oraciones y bendiciones Benedicto XVI. Eso fue en junio de 2011 y lo hizo desde la cuenta oficial del nuevo portal informativo del Vaticano. Unos meses después, en su mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, Benedicto XVI volvió a hablar de Twitter. En su escrito afirmaba La esencialidad de breves mensajes, a menudo no más extensos que un versículo de la Biblia, permite también formular pensamientos profundos. Ada, esencialidad de breves mensajes, a menudo no más rec intervene de la detención www.a danced judges.com.